Hola, soy Daragosi y hoy os traigo un vídeo sacando esta muñeca de la caja. Como algunos ya sabéis esta muñeca me llegó en el paquete de México y no la había abierto antes pues porque se me había olvidado que la tenía. Antes de abrirla me di cuenta que tenía algunas pequeñas manchas por la cara pero luego pensé ¿y si son basuritas? y efectivamente eran basuritas así que está perfecta. Aquí ya la podéis ver fuera de la caja y aquí ya está posando divina y estupenda. Otra muñeca más para mi colección y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chaito. Bye!